continuamos en el punto crítico información útil para la toma de decisiones cinco de la tarde con treinta y siete minutos regresamos y en esta jornada de revisión de encuestas sobre todo en lo que es el distrito federal vamos hoy a entrevistar a una candidata muy joven para la asamblea legislativa del distrito federal ella es Frida Angélica Gómez Pérez presidenta de esta asociación el Ateneo de la Juventud y el Observatorio de la Juventud también Frida Angélica te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada muy buenas tardes Eduardo qué gusto saludarte a tus órdenes un gran saludo a toda tu audiencia gracias oye Frida algunos de las personas que han estado aquí como candidatos en esta mesa de trabajo les he preguntado que que los ha motivado que los mueve a querer ser miembros destacados o notables les dicen no de esta asamblea legislativa del distrito federal donde se va a conformar el constituyente para dotar de una constitución a la gran ciudad de México que te mueve a ti Frida el que pongan tu nombre en letras de oro dentro de unos años y pasar a la historia o contribuir a generar una norma y una ley que que es lo que te está moviendo es una excelente pregunta Eduardo y te voy a decir por qué es una excelente pregunta esta primera constitución de la ciudad de México marca un momento histórico y es histórico porque es la primera constitución en la que las mujeres y los jóvenes vamos a estar representados en primer lugar yo te diría que lo que me mueve a estar en esa constituyente es querer llevar las voces de los que usualmente no tienen voz de las personas adolescentes de las personas jóvenes a las que nadie les consulta qué es lo que están pensando de las mujeres que no tienen el tiempo de estar en política de las mujeres que aún sufren la desigualdad sustantiva la forma en la que los empleos aún no logran ser remunerados de forma igualitaria la razón por la que vamos a ser constituyente ni siquiera es un tema de de mí como persona de que mi nombre esté escrito en algún lugar al final yo creo que lo que lo único que pasa en la historia son las causas que nosotros vamos representando y las causas que hoy yo represento es la causa de las personas jóvenes y de las mujeres queremos estar en esa asamblea constituyente para poder representar todas las voces y que en esa constitución se nos reconozca las juventudes como sujetos de derecho y que además se genere todo una todo un entramado institucional y reconozca a las mujeres y que logre generar paridad en todos los órdenes de gobierno para eso que queremos estar ahí. Frida Angélica Gómez Pérez tú eres una mujer menudita joven inteligente vemos que empezaste a trabajar desde muy joven ya en el tribunal de justicia de el distrito federal ahí en estas salas o como como se le llaman a los donde están los magistrados y eso? Las salas civiles del tribunal superior de justicia. Oye y cómo es que que te metiste ahí siendo tan joven? Tú estás estudiando todavía o ya terminaste la carrera de derecho? Cuéntanos. Justamente llego al tribunal superior de justicia del distrito federal para realizar mis prácticas profesionales. Yo actualmente estoy en octavo semestre de la carrera de derecho en la universidad panamericana y en aquel entonces andaba sin duda recuerdo como por quinto o sexto semestre cuando a través de la universidad fue que tuve la oportunidad de entrar a servir a través del poder judicial y la verdad es que desde esa oportunidad fue que me pude dar cuenta de todas las necesidades que tenemos institucionalmente como ciudad y también de todos pues de todos los intereses que tenemos como ciudadanos y como como lo digo yo vengo primero de academia de ser estudiante de estar con jóvenes de ser abogada y afortunadamente a través de la Ateneo Nacional de las Jogaturas que se abre la oportunidad pues de dar este gran paso a representar las voces de las Jogaturas en esta candidatura externa del Partido Verde. Frida Angélica, tú obviamente con esta formación de abogado tienes una visión más clara de cómo se debe crear la norma, la creación de la norma y el procedimiento que se debe seguir para ello. ¿Cuáles son los puntos significativos más importantes que a ti te moverían para dejar plasmada en esta nueva constitución? Son cinco principalmente. En primer lugar, el reconocimiento como sujeto de derecho de las personas jóvenes de los pueblos originarios y de los barrios que están en las ciudades. En segundo lugar, la igualdad sustantiva con una perspectiva transversalizada en toda la constitución. En tercer lugar, tal como tú sabes y seguramente tu amable audiencia también ha escuchado, las delegaciones pasarán a ser alcaldías. Estas alcaldías estarán a su vez compuestas por un número determinado de concejales. La propuesta concreta es que estos concejales primero estén integrados por el principio de paridad de género y segundo, que al menos una persona que esté como concejal sea joven y sea representante de los barrios y pueblos originarios. En cuarto lugar, vamos por el derecho a la consulta. En quinto lugar, por desarrollar una fiscalía ambiental que logre sancionar tanto autoridades como a organismos de la iniciativa privada o personas típicas morales que estén incurriendo en delitos ambientales o en maltrato animal. Vamos por una constitución que reconozca a los animales como sujetos que deben de ser protegidos constitucionalmente y que se genere una sanción a través de un área institucional para todo el maltrato en contra del ambiente y en contra de los animales. Esas son las prioridades. Frida, hay animales de dos patas que se dedican a roer y a destruir, a corromper a nuestra sociedad. A estos, la rendición de cuentas se las han pasado por el arco del triunfo. ¿Cuál sería tu propuesta para esta rata de dos patas? Pues la propuesta justamente para combatir la corrupción y para combatir principalmente a los políticos que son corruptos, es la sombra de la juicia de jurado. El juicio de jurado es un instrumento que se utiliza en España y en Girona. A través del jurado, un grupo de ciudadanos tienen la facultad de juzgar políticos por todos los actos de corrupción que se pueden tratar. Como tú sabes, hemos estado viendo casos verdaderamente vergonzosos en México. Los políticos son los que juzgan a sus amigos políticos corruptos. Esto no puede funcionar para la ciudad de México. Estamos proponiendo que sean los ciudadanos a través del juicio de Estado los que de forma libre puedan estar juzgando a estos políticos que son corruptos y que también que sean ejemplares. Sí. Frida Angélica, perdóname que te interrumpa, pero estamos perdiendo un poco la señal. Te pediría si te puedes ubicar un poquito para que te escuchemos mejor. Aquí está mejor. Muchísimo mejor. Excelente. En este orden de ideas donde se buscaría uno la rendición de cuentas, por el otro lado ya nos platicas de todo lo que es esta parte administrativa, pero en la parte dicen algunos dogmática, ahí donde se establecen los derechos y las obligaciones que tenemos los ciudadanos, en qué es en lo que tú te fijarías más, qué cuidarías que se maneje con mejor precisión en nuestra Constitución. En primer lugar, la libertad. Muchísimas gracias porque los derechos que ya tenemos ganados, principalmente en temas como la interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario, que esos temas se mantengan, que no haya ni un solo retroceso. Somos una fea de libertades y así es como tenemos que seguir siendo. En segundo lugar, digamos con la especificidad de los derechos. Entonces, como todos sabemos, pues tenemos un marco, pues, de mar a nivel federal, que ya establece a nivel general muchos derechos. Sin embargo, uno de los principales problemas es que no se ha logrado aterrizar la surda en la que se van a garantizar el cumplimiento de esos derechos. Estamos apostándole a una Constitución con derechos específicos, pero también con garantías específicas y con mecanismos institucionales para que los derechos estén constituidos en esta Constitución, verdaderamente puedan aterrizarse a la realidad de todos los capitalistas. Bueno, que va a haber muchísimo trabajo, Frida Angélica. Tú vas por el Partido Verde Ecologista de México. Las posibilidades de llegar, tengo entendido que tú vas en el lugar tercero del Partido Verde Ecologista, o el segundo. ¿En qué lugar vas? El segundo. Estoy en el lugar número dos. Hay posibilidades altas de llegar, pero si no hay una solamente lo vamos a lograr, y pues las personas salen a votar y participan. La forma de votar, ¿cómo va a ser? Porque me platicaba el consejero electoral del Distrito Federal que la lista va a venir por un lado, del lado izquierdo de los independientes, y al lado derecho, los partidos. ¿Cómo deberán votar? Efectivamente, la boleta se va a integrar de la siguiente forma. Del lado derecho aparecerán todos los logotipos de los partidos políticos que se encuentran en la Ciudad de México, y en el lado izquierdo una lista con los nombres de los candidatos independientes. Por la parte transera de la boleta estarán las listas de 60 candidatos que presenta cada partido político. La forma correcta de votar es en la lista del lado derecho marcando uno solo de los partidos. Esto es muy importante. Si acaso se marcan dos partidos, o si se marca un partido y un independiente, ese voto será nulo. Eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar completamente marcar dos opciones. Solamente podemos marcar un solo logotipo de un solo partido. El partido, por supuesto, que más nos convenza, yo les pido por el partido de la vida, pero lo más importante es el 5 de junio, es que la gente vaya a votar por un solo político político. Frida Angélica, entonces, aquí no va a ser nombre, nada más se va a votar, vamos a poner quienes vayan a querer darte su confianza, tendrán que buscar que el partido verde ecologista no va a estar tu nombre en la boleta, o cómo va a hacer. Todos los nombres se encontrarán en la parte trasera de la boleta, pero efectivamente, estas elecciones son aquí. En estas elecciones, todos en cualquier lugar de la Ciudad de México podremos gozar por toda la planilla de candidatos. ¿Qué significa? Que cada partido político ha integrado una lista de la cual buscan mayor número de personas reales. En el caso del partido verde se ha logrado integrar una lista que combina experiencia y juventud. Los primeros números de la lista están integrados por abogados, por personas que venimos de los que adquirir, por juristas, constitucionalistas, penalistas como el doctor Carlos Daza, y todas las figuras que se han presentado por parte de partidos, pues cada partido ha priorizado por distintos temas. El verde ha tenido un compromiso muy firme por hacer que esta lista represente ciudadanía, que también representa esta experiencia. Bueno, pues el cinco de julio, ya este domingo, los votantes van a expresar sus deseos y su opinión. Frida Angélica, ¿qué mensaje les dejarías a quienes nos hacen el favor de escuchar aquellos jóvenes de ochenta, noventa años? Yo decía que es fundamental que salgan a participar este domingo cinco de junio. Una constitución debe de estar integrada por las voces de toda la ciudadanía, por las personas de la tercera edad, por las personas con discapacidad, por las mujeres, por los jóvenes, por todas las personas que somos capitalinas. Si nuestro voto es constitución, simplemente no será legítima. Nosotros tenemos que lograr que esa constitución verdaderamente nos represente y saber que no solamente se termina con el voto. Que también tenemos espacios para hacer llegar propuestas, como lo son mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Twitter, también, en donde estamos recibiendo todas sus propuestas, todas sus dudas, todas sus inquietudes, y que este cinco de junio, más allá de votar por el verde, claro, que me daría mucho gusto porque me ayudarán a llegar, el objetivo es que salgan a votar, que se informen de todas las propuestas, que se informen de los candidatos, de los partidos, y que nos son de salir a votar. Sus participaciones, lo que van a hacer que esta constitución sea verdaderamente legítima. Eso es bien. Pues bien, Frida Angélica Gómez Pérez, candidata al constituyente de esta gran ciudad de México, la oportunidad de dotarle a las generaciones, no sólo a esta, sino a la que vienen de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, de un buen instrumento que permita tener una convivencia sana en esta gran ciudad de México. Te agradezco mucho tu participación, tus comentarios, y me gustaría mucho poder platicar contigo el próximo lunes para ver cómo se dieron las votaciones y cómo quedaron las cosas, si me lo permites. Con todo gusto, claro que sí, aquí tenemos una cita, primero el octubre de votar y el lunes también para platicar con nosotros. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Frida Angélica Gómez Pérez. Buenas tardes. Candidata ella, joven, ¿eh? Imagínense entrarle desde pequeña al trabajo, ¿no? Y se le ocurrió irse a buscar chamba y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, precisamente con el magistrado Francisco Huber, entra a trabajar en esta sala y se ha adentrado en materia de derecho. Esto lo ha impulsado a generar y participar en el Ateneo de la Juventud y en el Observatorio de la Juventud. Una mujer participativa, luchona. Ojalá que le dé para tener posibilidades de hacer llegar la voz de los jóvenes a esta constitución. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que nos siga en el periódico el punto crítico, triple W punto el punto crítico punto com, información útil para la toma de decisiones. Ya les comentaba la.